bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de rápido aprendizaje el día de hoy les quiero enseñar cómo desinstalar adobe created cloud si ustedes han tenido problemas para desinstalar este programa ustedes necesitan un programa adicional para poder desinstalarlo en la descripción de este vídeo les dejaré el link para poder descargar este programa en esta página ustedes van a bajar bajan bajan hasta aquí donde se les pregunta que elijan el sistema operativo que ustedes tienen en su computador en su computadora en mi caso yo tengo windows como ven hay para mac y para windows y seleccionar windows y aquí abajo me da la opción de descargar te le dan en descargar aceptan y como ven no pesa mucho se van a la carpeta donde se encuentra descargada lo que ustedes van a hacer es lo siguiente le dan clic derecho al programa que descargaron el programa que descargaron y luego le dan a ejecutar como administrador le ponen sí y se les abre esta pantalla es una pantalla negra que en un momento de carga les se les pregunta el idioma como ven ya se le está preguntando el idioma aquí nos dan dos opciones inglés o japonés ustedes tienen que elegir el inglés y para ello tienen que presionar la tecla e escriben la letra e y presionan enter luego aquí nos sale un acuerdo si aceptamos sí o no y tenemos que poner que sí para ello es sí con la letra y y no con la letra n entonces presionamos sí con la letra y presionamos enter y luego que nos da la lista de programas que debemos elegir como sólo queremos desinstalar created cloud solamente ese programa vamos a seleccionar la número 6 tenemos que escribir el número 6 y presionar enter aquí en esta parte deben salirle dos opciones como las que les muestro en esta imagen dos opciones pero como yo ya lo desinstalé anteriormente sólo me sale una opción ustedes deben elegir la opción número 2 que es clean out que significa limpiar todo pero referente adobe created cloud los otros programas no se desinstalan así que no se preocupen sólo ese programa de created cloud luego que presionan dos presionan enter como yo no lo tengo sólo presionar 1 enter y aquí les da la opción de sí o no otra vez presionar y para sí y n para no se presiona sí con y y enter aquí ya nos dice que ya se desinstalado y para poder cerrar esto sólo deben presionar enter y eso es todo espero te haya servido este tutorial como ven es muy sencillo suscríbete para más contenido educativo y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales mi nombre es yendril ciber y esto es rápido aprendizaje hasta la próxima